de pensiones de todos nosotros y con una serie de promesas que tenían que ver con reformas constitucionales con realmente un acceso real a la educación y a la salud fueron cuatro gobiernos de la concertación y las reformas nunca llegaron ya se hicieron una serie de maquillajes pero en definitiva ninguno apuntó a un cambio real y es por eso que la concertación perdió porque no fue Piñera quien ganó fue la concertación la que perdió por la desidia de los mismos políticos y por el desencanto de todos nosotros una gran cantidad de nosotros votamos nulos en las elecciones incluso y por eso apareció además un tercer candidato que desde el gobierno de Elwin un tercer candidato nunca había sacado más del 4% sin embargo ahora en esta última elección Marco Enrique Abominami sacó un 20% en una primera vuelta sin embargo tampoco le alcanzó porque además un sistema binominal perfecto, perfecto, ya vale, 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 vale bueno, entonces frente a eso luego de que asumiera Piñera y que la concertación perdiera el gobierno se agudiza mucho más la situación y se da mucho más cuenta como decía el compañero recién la concertación fue un tapón generó un tapón al desencanto ciudadano ya no estaba la concertación había un gobierno de derecha contra el cual podíamos luchar directamente y además un gobierno de derecha con fuertes raíces espinochetistas y dictatoriales por lo tanto era el canal para poder agudizar el conflicto y aparece el movimiento estudiantil fuerte dando cuenta de que el Estado está financiando gran parte de la educación pero a través de privado por lo tanto tenemos tres tipos de educación nosotros en Chile lo que es la educación pública o educación municipalizada ya en el caso de la básica y media es municipalizada hubo una reforma del año 80 durante la dictadura y está en particular subvencionado donde son privados quienes administran administran digamos las platas y sin embargo se siguen enriqueciendo y esa es la protesta que se está haciendo que en definitiva sea una educación pública que sea gratuita con acceso para todas las personas tanto a nivel básico, medio como universitario bueno, excelente muchas gracias a nuestro compañero chileno